Y por supuesto decíamos todo concentrado, estamos viendo en pantalla un poco algunas de las imágenes de la marcha que avanzaba ahí alrededor de la plaza Caudillos Federales, en Chilecito, la marcha ahí encabezada por una gran bandera de la UNDEC. Y autoridades de la Universidad de Chilecito y parte de la comunidad del Departamento del Oeste, el otro departamento de La Rioja que tiene una universidad nacional que no es sede del AULAR. Allí vemos algunos carteles, la gente marchando para pedir que no se vete la ley de financiamiento universitario, entre otros puntos que ahora también en un ratito nos repasamos. Juan Romero, ¿cómo le va? Buen día, Anton. Un día que me sorprendió cómo recibe el clima, yo me esperaba otra cosa. Pensaba que iba a ser más calor. Pero estoy a gusto, a gusto con cómo nos recibe la universidad el día de hoy. Una universidad un poquitito vacía, como sabemos el día de hoy, además de la movilización, tenemos lo que es la medida de paro. Y bueno, se puede notar en las calles universitarias que mucha gente se adhirió a esta medida. Como así, bueno, son las dos caras, la no presencia de la universidad del día de hoy, con lo que va a ser la multitud a las 17 horas acá en UNLAR. Y bueno, todo el recorrido hasta la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ¿cómo se están preparando, Juan, los universitarios, los que están aquí en la universidad, por estas horas? ¿Cómo lo viste? Bien, se nota que va a haber mucha presencia. Bueno, como lo venimos conversando en días anteriores y lo que vamos a escuchar el día de hoy, se espera una gran marcha, se espera mucha convocatoria. Pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Leandro Arias, quien es integrante de la agrupación Equidad Estudiantil, estudiante de abogacía. Para que nos cuente, bueno, ¿cómo siente él que va a hacer esta convocatoria? ¿Cómo se vienen organizando no solo como agrupación, sino como estudiantes? Y bueno, ¿cuáles son las banderas que van a llevar con el sentido, o sea, cuál es el mensaje que buscan llevar, que buscan comunicar? Y bueno, ¿qué esperan para este 2 de octubre? Así que escuchamos a Leandro para que nos comente un poco más cuáles son sus expectativas. Dale. Bien, bueno, primero te comento, soy de la agrupación Equidad Estudiantil, perteneciente a las Cajeras de Ciencias Jurídicas. En este momento estamos con nuestros compañeros acá en la universidad planificando más que nada la convocatoria, haciendo videos para llamar a nuestros compañeros que participen de esta marcha, que al fin y al cabo es para el bien de a todos y que nos afecte la universidad pública y gratuita. Bien, ¿tiene lo que son, por ejemplo, la cartelería, todo lo que son los mensajes ya preparados para llevar a la marcha? Sí, nuestro mensaje principal es no al veto. Ya tenemos todo lo que es cartelería, pancarta, es más, tenemos hasta batucada para poder hacer el ruido más grande en todo el país y que se sienta la voz de los estudiantes. Bien, ¿y cómo notas la predisposición de los estudiantes? ¿Notas que hay muchas ganas de ir, hay mucho entusiasmo? ¿Cómo ves a los estudiantes? Los estudiantes sí se ven preocupados. Hablé con varios de mis compañeros y mostraron gran interés en participar de la marcha, ya que en esta universidad hay muchos estudiantes de otra provincia. La universidad pública y gratuita garantiza que estos estudiantes puedan obtener un título y ser profesionales y poder graduarse de la universidad. Entonces, nos parece importante, les parece importante a ellos que podamos seguir estudiando en esta provincia y sobre todo, lograr nuestros objetivos. Bien, ¿y qué expectativas tenés para el día de hoy? ¿Sentís que va a superar lo que fue la marcha de abril? ¿Crees que va a haber muchos más estudiantes? ¿Cómo lo notas a eso? Esperamos que sí, esperamos que la convocatoria sea grande y lo que creo que tenemos a favor es que hoy está fresquito, no hace calor, teníamos miedo por el tema del calor, de que no haya mucha asistencia, pero creemos enormemente de que hoy va a ser un gran día y que podremos alzar la voz de todos los estudiantes. Perfecto, hoy escuchamos a Leandro Arias, integrante de lo que es la agrupación equidad estudiantil, estudiante de abogacía, y bueno, arranca diciendo algo muy importante, que bueno, que está trabajando la convocatoria, o sea, no solo se está trabajando en preparación, por ejemplo, qué carteles se van a llevar, cómo se va a distribuir, sino que se está buscando que sea mucho más multitudinario de lo que ya va a ser esta marcha, así que bueno, sus tareas están enfocadas primero en convocar a muchas más personas, a muchos más estudiantes, y lo que escuchamos, bueno, de Leandro es que se nota que están informados los estudiantes, sabe qué se va a pedir, se sabe cuál es la situación universitaria, uno podría decir, bueno, los estudiantes piensan que hay marcha y solamente van, pero no con los estudiantes que hablas, con los estudiantes que vas conversando, saben de qué va la situación y saben qué es lo que van a pedir, no hay un desconocimiento con respecto a cuál es la situación universitaria, se nota que saben lo que está pasando y que están pidiendo algo que realmente lo necesitan, y bueno, que es muy necesario que los estudiantes y las estudiantes estén informados con respecto a la situación universitaria, así que bueno, repasamos fechas. Sí, ahí vemos en pantalla este flyer que convoca, ¿no? A partir de las 17, recordamos, Juan, es la convocatoria. Claro, a partir de las 17, recomendable venir 10 minutos, 15 minutos antes, para estar todos congregados y de ahí hacer el recorrido, por más que esté fresco, por más que haya un airecito fresco, de todas formas, traer botella de agua, traer gorra, traer todo lo necesario para cuidarse del calor, porque bueno, por más que esté fresquito, uno nunca tiene que dejar de cuidarse. Y a la rioja, 5 de la tarde, la convocatoria, bueno, se va a sentir el calor. Bueno, me parece súper importante esto que decís, Juan, que los estudiantes también llegan informados, ¿no?, de lo que está pasando en la situación presupuestaria, y un poco ante tanta desinformación, lo decía esta mañana, hace un ratito cuando charlamos con Alpa, con Oscar Alpa, el secretario, el vicepresidente, perdón, del SIN, decía, bueno, es como un esfuerzo de todo el sistema universitario salir a confrontar, sí, bien digo, la información falsa por ahí, ¿no?, que se difunde, o sea, hay como una claridad también de lo que está pasando en lo presupuestario. Claro, y más saber que esto, bueno, uno puede pensar, afecta solamente docentes, no docentes, porque los estudiantes pueden pensar, bueno, no nos afecta tanto, pero, ¿quiénes son los que nos dan clases? ¿Quiénes son los que mantienen limpia la universidad? ¿Quiénes trabajan para la universidad? Y es como que nos afecta a todos esta situación. No es que, por ejemplo, los estudiantes no somos los, estamos menos afectados que otros, otros están más afectados. Todos estamos afectados de la misma manera, y creo que todos tenemos que ir al día de hoy, hacer escuchar qué es lo que necesitamos, y bueno, como ya se hizo en abril, y bueno, lo que coincide también Brisa World, que hablábamos hace unos días, y también lo dice Leandro, todo lo que son los estudiantes del interior, que son estudiantes que se están pagando un alquiler, que se están pagando un viaje, que de vez en cuando van y vuelven. Entonces, no es solamente una cuestión provincial, no solamente nuestra, bueno, si bien es una marcha nacional, pero también esto no afecta solo a los estudiantes de acá, sino que afecta a los que vienen de afuera, y acá pasa hasta lo afecta de peor manera, porque están haciendo un esfuerzo mucho más grande en venir a estudiar acá, y que elijan venir a estudiar acá con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo te organizas, Juan? ¿Con quién vas a marchar? Seguramente vamos a estar, obviamente, haciendo coberturas para el multimedia, pero marchamos, en tu caso como estudiantes, como los que son docentes, no somos no docentes, también marchamos como parte de esta comunidad también, ¿no? Sí, bueno, se marcha de muchas formas, bueno, si bien desde el trabajo, pero hay una, bueno, una gran cantidad de estudiantes de comunicación que van a estar ahí haciendo, primero ejerciendo su rol de estudiantes, de ser parte de esta universidad, pero creo que no hay mejor manera de marchar que haciendo lo que uno está estudiando y de lo que uno se está preparando. Vamos a ver un montón de celulares, un montón de cámaras. Registrando ahí. Que si ven a alguien con una camarita, con algún micrófono, es un estudiante de comunicación, y eso sí da orgullo, de que ver a tus compañeros que se están preparando y que pueden usar esta marcha como un tipo de preparación, no es lo que uno quiere, por ahí no quiere tener que hacer una marcha para pedir todo esto, pero sí creo que los estudiantes van a estar presentes hablando desde comunicación y van a estar ahí presentes, ya sean desde agrupaciones o desde estudiantes independientes por ahí que no responden a ninguna agrupación, pero todos van a estar haciendo lo que les gusta, lo que se están preparando, así que bueno, si un chico de comunicación se les acerca para hacer una entrevista, díganle que sí porque lo van a necesitar. Gracias, Juan. Gracias a vos, Anto.